¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta el paso! Hemos dado ya embates de combate sin igual La Red Play nos invade como el 13 En casa central, lucha y clase frente al capital Volvamos al 2011 Avancemos al Tomaso en lucha como el Confe Si van con Red Play, ministros a su apudé Y nosotros vamos en toma juntos a los obreros ¡Escúpele a Matei! Nuestro terreno está tomado porque nos pertenece Educación para los obreros, fábrica sin jefe Derribemos a la educación de mercados Que engorda gota de estudiantes y apoderados Frente a la policía y todas sus leyes Damos cara con la frente en alto como César Reyes ¡Tomaso! Por lo que nos ha quitado el facho Bachelet de Escalona, Vallejo, Silagos Esto va para esas dirigencias amarillas Que buscan con tele la rabia mientras los pagos nos agripilla ¡Tomaso! 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 No canso en brazo Todos los tres es hardcore underground, man, thrill Vamos por la toma y por la unidad obrero, estudiantes y checa Lucha rapper, antivacilante, corta calle Lucha en asambleas por movilizarse A mano alza, juventud zarpá, vota toma Y el que duda, los burgueses colabora Quiere paro reflexivo, nada, la toma es machora Los amarillos están en coma, así que ahora guacho, ahora Aunque la ayuda irrumpa en casa central O apoderado, reaccionario, desalojen el listán La clave está en pasar de lo local hacia lo nacional Y no parar, lo queremos todos, no tenemos na Nada se construye sin luchar Y quienes se construyan en la noche se construyen pa' triunfar Vamos por el Tomaso, con el mismo vamos hacia el obrero Por el paro nacional, y a la calle el pueblo entero Tomaso, 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 Tomaso Tomaso, Tomaso, Tomaso Tomaso, 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 Tomaso Es hora de golpear al régimen y a su burles con ofrecimiento De cumplir petitorios internos pa' dividirnos bien El colegio, empresa, empresa con gojo Si la herencia de la dictadura es lo que lo tiene parado Queda al aire apartarse por localidades Unión de base, sin trance Con las autoridades hay que estarparse Constantemente estudiante Va a ir hasta el final con el obrero en el combate Tomaso, charchazo a los moderados Adaptados que por no quedar aislados Se arrastran colgados En los que avanzan y cuestionan a la máquina de exterior A que ahora se cae a pedazos accionando un bombazo Golpiza, secuestra, tortura Mirá el secundario bien dura Sigue existiendo el que jura que mejor hay que esperar Tenemos algo que decirle El que lucha sacó conclusiones que tú nunca viste Abro un paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!